La lógica militarista se basa en la premisa de que si se desea la seguridad y la paz hay que preparar la guerra. Este militarismo, que es que estamos viendo cada vez como un elemento estructural de la economía capitalista, lleva también, evidentemente, a involuciones autoritarias, retroceso en derechos humanos y vaciamiento democrático. Y todo este contexto tiene, además, especiales manifestaciones, o las va a tener, o las estamos viendo ya, como lo comentábamos, del derecho al aborto en Estados Unidos, en lo que es las mujeres, en el feminismo. Pero, ahora, bueno, pues esto está así un poquito, que yo creo que se pueden decir muchas más cosas sobre ello, ¿no? Pero podemos apuntar alguna cosa más de lo que queráis decir. Ya, me callo. Bueno, yo no sé cómo andáis vosotros. Yo lo que tengo aquí anotado, bueno, he tenido que mirar, que no estoy al día, es que hay unos 95 focos de guerra actuales, de los que 34 conflictos son armados y están... Debe haber alguno más por ahí, pero 34 armados... Esto quiere decir que los conflictos, además los que tenemos al lado, pues están todos ellos. Todos ellos con las mismas características, armas y armas y armas. Cada vez más sofisticadas y cada vez más lejos de la ciudadanía, el control de las mismas. Tenemos también lo nuclear, que tampoco sé mucho, pero que la desnuclearización o el intento de no proliferación nuclear, pues España todavía no ha dicho esta boca es mía, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos armándonos, quiero decir que núcleos que no nos van, que no nos tienen algunos, unos próximos, otros no, pero con un armamento que se nos va de las manos en tecnología y que se nos va de las manos en presupuestos. Bueno, luego diré un poquito más cosas. Yo creo que a eso que vos decís también hay que sumarle, y a lo que estamos hablando de los presupuestos en gastos militares, no nos olvidemos que aparte de eso, esos gastos militares también incluyen ahora armas de otras características que antes no existían. Antes estaba el tanque, bueno, los que siguen estando, pero ahora tenemos armas tecnológicas, armas de software y armas químicas para sumar, ¿no? Entonces digo, la situación, yo creo que sí que debemos tener un enfoque antimilitarista porque es inevitable, porque no creo que ninguna de las que estemos acá, ni ninguna persona activa en ningún movimiento por derechos, de ningún tipo puede estar a favor de ni ejércitos, ni de guerras, ni de violencias armadas, ¿no? Que conlleven todo lo que sabemos que conlleva. Pues vamos, es que no hay... Hambre, miseria, violencia hacia las mujeres y hacia las niñas y niños sobremanera, hacia poblaciones enteras, bueno, todo el tipo de cosas que sabemos que producen. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, yo estuve leyendo mucho material antimilitarista de lo que fueron los primeros movimientos pacifistas, antimilitaristas, contra la OTAN y todo lo demás, y claro, hay un desfasaje con lo que es la realidad desde aquellos movimientos ahora, ¿no? Porque la realidad hoy es muchísimo más compleja a la hora de hablar justamente de todo lo que implica, ¿no? El militarismo y todo lo que abarca. Entonces, cuando hablamos del ecocirio al que estamos, ¿no? Hacia el que vamos caminando, ahí también tenemos armas nucleares y armas biológicas, ¿no? Pero según lo que dices, tendríamos que hacer las poblaciones pacifistas, ¿no? No, no, yo lo que digo es que todo lo que sea, es que cualquier debate que se produzca en este sentido, lo que tenemos que hacer es complejizarlo, porque si no lo complejizamos, no... ¿no? Simplificarlos no tendría... o sea, no nos serviría de mucho. Entonces, evidentemente, que lo que estamos es en contra de cualquier guerra, en contra de cualquier uso de la violencia. Eso creo que estamos todas de acuerdo. El tema es cómo encaramos una lucha que nos ponga de frente a esta nueva era militarista y agresiva. De qué forma nosotras entendemos como movimiento feminista que podemos contribuir a hacer algo en medio de todo esto que contribuya a algo. Eso es lo que a mí me... lo que yo entiendo que deberíamos más que nada debatir. Porque creo que la situación de contexto, algunas cosas las sabemos casi todas, ¿ya? Está bien que los datos, las cifras, todo nos... nos hacen pisar tierra muchas veces, porque a veces los datos nos sacuden, ¿no? Es decir, buf, terrible, ¿no? Pero no... son importantes. Pero más allá de eso, es entender que el contexto que vivimos de guerra es una guerra que tiene muchas aristas, que no estamos hablando de... estamos en contra de los ejércitos. Sí, vale. Pero los ejércitos ahora no son solamente los ejércitos los que tienen algo. Eso es lo que yo veo de complejo. Y lo que yo creo que tenemos que abordar como... como este... como temática, ¿no? Cómo enfrentamos desde la insumisión o la desobediencia o la... o el pacifismo lo que tenemos hoy. De qué manera los aborda. Una mirada pacifista, antiviolenta o insumisa o desobediente o como querramos llamarla. Cómo la abordamos, cómo la enfocamos, cómo la ponemos en la... en la vía real. Eso es lo que me parece a mí que... que por ahí es donde tenemos que pensar. Pero bueno, hay cosas que no han cambiado. Es decir, estar en contra de las fábricas de armamento hay que estar en la construcción de tanques... Yo digo que hay que sumar a todo aquello más. Eso es. Claro. Estar en contra de cualquier guerra porque además la gente que muere es precisamente la gente que vive. Los militares, los jefes que organizan las guerras no van a morir nunca, ni van a estar al pie de la batalla. Hay cosas que no cambian, por muy antiguas que sean. No, 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 claro que no cambian. Yo lo que digo es que lo que cambian son el tipo de herramientas que tienen, el tipo de armas que pueden utilizar en contra... que están utilizando en contra de las fábricas. Sí, sí. Eso es lo que cambia. El tipo de armas, el tipo de instrucción violenta en la vía. Por eso me va a tú, Ruth y Miguel, ¿no? Sí. A mí lo que también me preocupa es... porque bueno, las guerras son sangrantes, son evidentes. ¿Cómo nos están militarizando la vida? ¿Cómo se está vendiendo el ejército? Como una cosa buena, lo vimos en pandemia. La UME. La UME son lo más. Se está quemando el país de arriba a abajo. Antes, por ejemplo, los... Extinción y prevención de incendios se hacía desde los pueblos. Había cuadrillas. Sí, sí. Que además era un medio de vida, porque hay pueblos que no hay trabajo. Y se extinguían en el mismo lugar que se producían. Los incendios no se iban de las manos. Ahora hay que esperar a los supermilitares, que bajan descolgándose del helicóptero, los hombres de Harrison, cuando la cosa se ha ido de las manos. Se han militarizado cosas que son civiles. Y que deberían de seguir siendo civiles de la población. Y se está aceptando y comiéndolo con patatas, sin que haya ningún tipo de... Porque claro, una guerra es muy evidente, muy sangrante. Luego, pues eso, se da bola, como a esto de Ucrania, por intereses políticos, porque están los imperios queriéndose comer, pues, la cosa de la energía, del gas y todo esto. Y lo que tú dices, hay conflictos bélicos, desaltaos, que está Yemen, que es que no se habla de Yemen, porque como la están liando los árabes, pues no se dice limpio. Un país masacrado. No se dice nada. Vale, las guerras, está claro. La violencia de los ejércitos. Pero ¿cómo? ¿Nos lo están metiendo en nuestra vida cotidiana? Con tal normalidad, yo no sé si la peña está dando cuenta, pero creo que sí. Es lo que a mí más miedo me da. El ejército está ya en lo cotidiano, en cosas civiles, que no tenía que pintar nada. La gente armada. Sí, bueno, siguiendo un poco también con lo de Caro. Yo la verdad que no me da tiempo a ver nada, pero simplemente viendo las noticias, es que estoy, vamos, horrorizada. Es que ya no es que se esté justificando la guerra, es que ahora hay que buscar un enemigo para justificar el gasto que se hace en gasto militar, porque es que la cumbre de la OTAN es vamos a buscar los próximos enemigos, que así lo han puesto. Y los próximos enemigos, aparte de Rusia, ahora van a ser chistes, que ya lo han puesto en la cruz, le vas a ser el próximo, y los inmigrantes, porque están diciendo que la OTAN se va a ocupar de las fronteras de Europa. O sea, ¿los enemigos van a ser ahora los inmigrantes? O sea, en aras de vendernos seguridad, porque claro, nos van a asaltar los inmigrantes, y se está, bueno, es que me parece alucinante lo que se está oyendo. Y que nadie diga nada, y que nadie diga, esto es una barbaridad, ¿cómo van a ser los enemigos los inmigrantes? O sea, ¿cómo se va a utilizar la OTAN y el ejército para referir a los inmigrantes? Es como lo están haciendo, o sea, lo están haciendo desde hace años. lo están haciendo, pero ya decir, no, vamos a hacer un acuerdo con la OTAN para proteger las fronteras, y vamos a utilizar las cruzas de la seguridad, y ya luego va a ser, todos los que nos molesten, no van a ser los inmigrantes, no van a ser los que nos molesten también, pues nada, también utilizamos la OTAN y el ejército para todos los grupos que nos molesten. Yo veo ya que tenemos el fastidio metido ya en la casa. A ver, yo veo muy difícil, que decía antes María Nela, cómo hacer la objeción frente a esto. Pues no podemos, porque el ejército ahora es profesional, ya no somos del pueblo, o son los hombres del pueblo, sino que son profesionales. Luego la objeción se la ha hecho un flaco, porque tal. Pero otra cosa que veo yo peligrosísima, es que lo militar y todo esto, está lleno de secretos, secretos que no pueden decir a la población civil, secretos geostratégicos, secretos de qué van a hacer aquí o qué van a hacer allí. Luego la población civil, no hay transparencia, están llenos de secretos, ¿qué hacemos si no sabemos a dónde mandan? No yo a nosotros, sino a cualquier profesional que le paguen por matar. Entonces creo que la lucha frente antes, cuando la gente era obligatorio en servicio militar, podía hasta objetar, pero es que ahora si objetas como si no, si va el de la libre empresa, el ejército es una libre empresa, con lo cual me parece difícil, difícil eso lo que es la resistencia, porque sociedad civil y sociedad de ejércitos o sociedad militar, van por líneas diferentes, pero además una tiene unos secretos enormes de qué va a hacer con la otra. Y eso a mí me parece que es muy preocupante para la población civil. Democráticamente nos deja indefensos, indefensas. Yo sí que estoy de acuerdo, no estamos en un contexto de guerra, estrictamente, por lo menos aquí en este país, no estamos a nivel mundial, se puede hablar de otra manera, pero sí estamos en un proceso de militarización muy fuerte, que se ha visto yo creo claro en el tema de la OTAN. Claro, las guerras con Ucrania u otras guerras no surgen de un día para otro. Ucrania lleva, o sea, con Rusia lleva con una guerra civil y bastante tiempo, y todo lo que le ha pasado, es decir, todo el cerco de la OTAN a Rusia y la utilización de Ucrania prácticamente, con una guerra de estas que llaman prosy, y cada uno se busca lo que quiere decir eso, pues esto no ha surgido de un día para otro, es decir, las sociedades van entrando a justificar, porque la sociedad rusa, en un porcentaje altísimo, está justificando la intervención en Ucrania, y son los hermanos, es decir, que es la misma gente, que no es gente de otra raza, nada de eso, que son los hermanos. Y claro, y asistimos a ese proceso de un proceso lento, o sea, poco a poco, pero es un proceso de remilitarización, organización política y social, donde vemos bien, que se gasten 2 millones, no, o sea, 2% del PIB en la OTAN, o sea, nos parece puta madre, porque también, ahora, la opinión pública española, ha subido, o sea, a la justificación de la OTAN, en unos porcentajes, que estamos en el 70%, una barbaridad. nos parece bien, porque nos están metiendo miedo, de que, uuuh, que vienen los rusos, y si no te invaden, o que vienen los inmigrantes, y si no te invaden, entonces, los marroquíes, ahora vienen los marroquíes, también, invadirte, y todo, y se invaden, al final, es que la guerra es un negocio, un negocio para muchos, entonces, pues para justificar el gasto, ¿cómo te lo venden? Pues con el miedo, como lo venden todos. con el miedo, sí, con el miedo. Yo creo que es un contexto, es un contexto que va, va a ir encreciendo. Sí, tranquila. Sí, sí, venga, vale, dale, dale, que brilla, tú vive, venga. Ayer, eh, vi el diario Montañés, eh, edición impresa, y, y me pilló la atención, había una noticia, en la portada, ponía, el OTA no, el nombre de la, eh, fue la, la manifestación, en Madrid, solo arrastra, a dos mil nostálgicos, en Madrid, cuarenta años después. Me quede como, sí, sí, digo, hay una campaña ya, para ponerlo en contexto, de Cantabria. Sí, es que se apoya, la, 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 pero así como muy sesgado, no solo, nostálgico, ya estás, eh, por toda la, por toda la, era imposible, ir a Madrid, en un tren, como fuimos allí, aquella vez, un tren entero. No, eso, que el UBI, la verdad me dejó, sí, no, no, es que España, la mayor parte de la opinión pública, está apoyando, la invasión, vamos, la, la, llevar armas, el mandar armas, y la, y la, y la intervención de la OTAN en Ucrania, que es una intervención encubierta, pero es una intervención. Venga. No, no, que yo iba a decir, que con la manipulación que hay en, en la prensa y en las redes, que funciona, como funciona, es que realmente, luchar contra eso es difícil, ¿no? Porque la, la opinión pública, yo creo que hay una diferencia, hay una, hay una diferencia muy grande entre lo que, se dice que es la opinión pública, en las redes, y en los medios, igual que, todo este, como que se ha dado en los últimos años a Vox, ¿no? Todo esto como que se ha dado, y todo como que se ha dado, las opiniones que interesan, eso hace que tarde un poco el resto de opiniones, y yo creo que lo que tiene la, la situación que tiene la gente, es que todo el mundo piensa como, como, pues estas ideas simplistas, que se venden de, Rusia es normal, o sea que, y bueno, estas cosas, ¿no? que se están diciendo en, entonces, yo creo que la pregunta sería, ¿cómo luchar contra eso? ¿Cómo intentar que se escuche, que hay información, y que se escuche un discurso diferente al hegemónico a la misma? Pues yo, voy a introducir el siguiente punto, lo tengo un poco, lo tengo un poco disperso, lo digo, razones, ¿cuáles son? O sea, ¿qué nos pasa a las mujeres? ¿no? ¿cómo desde el feminismo tenemos un aspecto importante para, ¿cómo nos afecta? Porque nos afecta a los hombres también, pero a nosotras nos afecta de una manera, generalmente un contexto de belicismo, el régimen de género patriarcal, tiende a reforzarse, situando a los hombres en la primera línea de guerra, y a las mujeres en el campo de los cuidados, para reforzar este régimen patriarcal, normalmente se aumentan los comportamientos sexistas, violentos y reaccionarios, porque aumenta el poder de los hombres sobre las mujeres, es decir, el patriarcado se refuerza, ¿no? Las guerras generalmente derechizan, o sea, hay más autoritarismo, y masculinizan el sentido común, debilitando la democracia, la lucha por la igualdad y los derechos humanos, es otra de las tendencias que hay. Y la guerra intensifica los aparatos militar, burocrático y policial, y en una cultura militarista, existen numerosas siempre apelaciones a lo sexual, como una forma de dominación, lo conocemos en lo que son las violaciones generalizadas, se producen valores como la obediencia, la prepotencia, la sumisión, el autoritarismo, que son los elementos que llevan todo el militarismo. Voz de mando. Voz de mando, sí. Tengo aquí apuntado que, además hay una militarización de las mentes, porque se plantea que la mejor opción para solucionar los conflictos es a través del ejercicio de la violencia. El feminismo sale perdiendo porque la lucha feminista está intrínsecamente unida a lo que es el avance de la democracia y la democratización de todos los espacios, es decir, en ese sentido, y todas las instituciones. Y porque, sobre todo, la época belicista es una apelación a la violencia, y nosotras conocemos bien lo que significa la violencia. Están un poquitín desordenadas las ideas, porque no me ha dado tiempo así a tal, pero bueno, las quería lanzar y sobre esto, pues vamos a hablar. Yo creo que ahí podemos tirar, porque es un discurso antimilitarista, ahí tenemos unas justificaciones de lo que implica el militarismo para las mujeres, para el feminismo. Ya, yo tenía acá una puntita muy rara, a ver si puedo si veo. Pero bueno, que la cultura patriarcal es una de las bases de la cultura militarista, o sea, no está despegada ni desprendida para nada, o sea, es el mismo tipo de, se basa en el mismo tipo de dominación, por la fuerza, de un sexo sobre otro, una especie sobre otra, o sea, es la base, y también está metido en la cultura. Entonces tenemos una cultura en la que justamente la base de esa cultura está basada también en esas reglas patriarcales que son las que manejan al militarismo perfectamente. Entonces, evidentemente que sí, que para nosotras es un tema a ver cómo ponemos esto, pero para mí el tema central es qué hacemos con todo esto, ¿no? ¿Cómo lo ponemos ahí? ¿Cómo ponemos esto en el centro del debate? ¿Es el movimiento feminista un movimiento pacifista? ¿Es el movimiento feminista un movimiento antimilitarista? ¿Es el movimiento feminista un movimiento en el que se entiende el antimilitarismo como una hegemonía patriarcal que pone en manifiesto las violencias y que a partir de ahí recibe una respuesta de justicia o de autodefensa feminista? ¿De qué manera? ¿Cómo le entendemos? Creo que ese es el... Es por ahí, ¿no? Creo yo. Rosa. Ok. Yo creo que no podemos quitar tampoco el factor. Tú dices que la base es el militarismo. Yo creo que... Para mí, la idea principal es económica. Es el poder económico de las guerras. Si no hay interés económico de las guerras. Ya. Ya. Que decirte que ahí sí podemos estar que lo que dice es que una guerra nos trae carestía de vida, nos trae hambre, nos trae todo, nos trae la destrucción de toda la vida. Pero ¿cómo plasmamos eso en una acción que nos permita poner en la calle esto que nosotras decimos? confesó eso, que las guerras son más ricos. Ya. Pero por eso te digo, pero ¿qué herramientas utilizamos? Que a mí me es igual, que me va a caer la bomba, me va a caer lo que sea, porque va a venir a nosotras. A ellos no les va a pasar nada. Ya. El poder económico no le va a pasar nada. A los militares, a los cuatro. Claro que no, claro que no. ¿Pero cómo respondemos a esto? Pues diciendo que somos nosotros las mayores perdedoras. Ya, bueno, por eso, por más que lo digamos, yo digo, yo estoy hablando de acciones concretas que puedan redefinir un nuevo espacio en el que podamos dar una respuesta y que se entienda que esta respuesta es para acompañarla desde muchos sectores. Porque tampoco, lo otro que tenemos que definir es si entendemos que la lucha antimilitarista en el punto en el que estamos y la lucha antifascista en el punto en el que estamos y el feminismo en el punto en el que estamos, ¿no? Es una cuestión solo nuestra, solo de mujeres. Eso es lo que tenemos que también redefinir. Creo yo también. A nivel estatal, perdón, nada más. ¿Alguna? No, lo único que hay es lo de la OTA. No, pero a nivel feminista de las asambleas así. Bueno, empiezan a tratar, empiezan a tratar. Empiezan a tratar. Es un poco pesado. Claro, claro, claro. Porque yo lo que entiendo es lo de Marianela. Son unas herramientas. A ver qué hacemos. Claro, y pereza. Bueno, pero primero tenemos que tener claro lo que pasa. Lo que pasa. Claro, claro, por supuesto. Es que es lo que ha dicho Caro. Es ir fijándonos en qué, cómo se nos está modificando nuestra vida. Claro. Y hasta ahí sí podemos hacer algo, pero si no nos toca de cerca, no podemos actuar directamente. Pues nada. Actuaremos directamente, pues eso, en contra de la subida de antes, como se hacía. Igual es que tenemos que empezar a salir, a decir, no podemos comer, no podemos comprar pan, no se puede comer. ¿En qué nos afecta? Esto de la guerra. Imagino que habrá más... En eso. No, pero hoy en día es eso. O sea, la carestía de vida es lo que la gente, por ejemplo, está viviendo, percibiendo. Como además dicen, que la culpa es de la guerra. No, no es de la guerra. Pero lo están diciendo. Ya, ya, ya. Yo, bueno, yo sí que vinculo hasta el culo el patriarcado y el militarismo, porque tiene el mismo comportamiento. Es el uso de la fuerza para imponer su razón, o razonamiento. Pero es que además, con el agravante de que las mujeres no formamos parte de las cúpulas de ningún militar, de ningún nada. En las Naciones Unidas, me parece que ha sido una resolución, la 1635, que dice que las mujeres también pueden ser oídas en alguna comisión aparte en cuestiones de guerra. Pero bueno, o sea, tremendo. ¿Qué pasa en una guerra? Los hombres se ponen a matarse o les ponen a matarse y a las mujeres afuera a los cuidados. No seré yo quien ponga pegos a los cuidados de la vida, que me parecen estupendos, y sí a los de matarse. Aunque los términos vuelven a ser pues completamente patriarcales. Mujeres cuidando la vida y ellos destrozándola o en fin. Lo que quiero decir, os escuché una conferencia y una asociación que es la Liga Internacional de Mujeres por la Paz que se formó en 1915 en La Haya, que fueron algunas de las sufragistas, no todas, y que llegaron a ser 12 millones de personas y se juntaron para parar la guerra. No, no pararon. Bueno, bueno, pero para pensar en el futuro sin guerras. 30 países, 30 países, 6 millones de personas votaron, de mujeres, votaron en contra de esa guerra. Bueno, es una actividad. Esta, la WIRP, esta, que es la Liga Internacional de las Mujeres, que pide el desarme universal, pero que es la no proliferación de las nucleares y el desarme universal. ¿Qué pasa? Que es que aún teniendo un poquitínín de voz en las Naciones Unidas, pues resulta que los nuevos convenios, el G20 y el G30, pues se saltan por el forro de sus cojones a la ONU. Con lo cual, o sea, si teníamos poca cosita de tal, pues ahora tenemos un... Bueno, pero que esta esta WIRP sigue existiendo, como es contra la guerra, que resistencia, es una resistencia pacífica contra la guerra, donde se piensa incluso que el territorio, que es lo que territorio y economía, que es lo que quiere abarcar generalmente las guerras, o lucha por el territorio y por eso, a esta liga les parece, nos parece menos importante que las vidas, los territorios incluso, que si son de aquí, que si son de allá, son las vidas las que... Yo creo que... Que bueno, no sé qué manera de lucharlo, pero efectivamente, teniendo claro que importan las vidas, el feminismo, sabemos que importan las vidas, pero claro, también nos confunde toda la propaganda y también tenemos miedo de... de que nos defiendan los machotes con el... con las nocov, pues no lo sé. En fin, que a ver las aislas por ahí, estas mujeres que en España empiezan a estar en el 2011, están sobre todo por la proliferación de no... de no armas nucleares, que a España le falta todavía la ratificación y bueno, decir que hay un país que se llama Costa Rica que no tiene ejército y es de los más ricos que hablan de por ahí. Por ejemplo, o sea que hay cosas que nos parecen que no existen, pues existen. Suiza tampoco tiene, ¿no? Bueno, pero es otra historia la de Suiza, pero bueno, pero tampoco tiene. Y yo creo que Inglaterra tampoco. ¿Tiene? Inglaterra... No lo sé tampoco, no lo sé. No, bueno, un poco decir lo mismo que ella, que es un poco pues eso, la manera de hacer del platancado que es la violencia, la exposición, las guerras y la manera de hacer feminista o de las mujeres que es pues llegar a acuerdos, dialogar, que es intentar resolver los conflictos de otra manera, que es lo que no se ha querido hacer ahora, un poco como Ucrae. Entonces, no sé si la alianza entre grupos feministas y salir a la calle y hacer un manifiesto conjunto no solo se podría, no sé, dar voz a... que no es solo la OTAN los que... que no solo mandan los hombres y la OTAN tiene que decidir en lo que se va a gastar el dinero en España, que el resto también tendremos que opinar y que no estamos a favor de que se gaste el dinero de nuestros presupuestos en la sociedad. Eso sí. Yo creo que habría que salir a decirlo. Yo creo que además ahora pasa una cosa que todos los medios, todos los medios dan por hecho, nadie sale ni en la 1 ni en la 2 ni en la 1 diciendo no a la guerra, que pasaba con la OTAN, que había un sector que decía que no. Entonces ahora quizá hay que volver un poquitín a lo de antes y es a empezar por abajo a explicar lo que es esta guerra, lo que significa todo esto porque yo creo que se está olvidando. Es decir, en los medios no nos van a dar voz, hay que salir a la calle. Por eso, es volver otra vez a salir a la calle a explicarlo porque realmente... Y se está saliendo, había un grupo que se estaba reuniendo todos los viernes por más que éramos cuatro o igual siendo grupo en plan contando unos grupos feministas con otros grupos y a nivel cantar luego si se puede España y si se puede... O sea, supongo que en todos los lados estarán igual, en Francia estarán igual, en Italia estarán igual, en todos los lados estarán igual, estarán recortando en cosas sociales para armarse porque es la vía que se está dando, es que ha salido, se han juntado todos los... Bueno, aquí no están todos, pero supongo que se han... La OTAN está toda Europa. Si la vía que se va a tomar es aumentar el gasto militar porque hay nuevos enemigos o si hay que financiar esa supuesta lucha contra los enemigos, pues todo el mundo estará igual, digo yo. Y las cosas, yo creo que la inflación está igual dentro de Europa, la gasolina ha subido en todos los lados, todo ha subido en todos los lados. Entonces, supongo que el problema será el mismo en todos los lados. Esa es una de las acciones que se va a dar. Hombre, yo salvo la propuesta, luego voy a plantear unas cuestiones que van a ser controvertidas, pero para que las penseen y las van a besar. Hombre, yo creo que, bueno, pues con el tema vamos un poco a contracorriente, pero vamos a contracorriente porque efectivamente la OTAN y la guerra es algo que socialmente tiene una aceptación mayoritaria en el país y vamos un poquito a contracorriente en ese sentido, pero no vamos a contracorriente en cuanto a los efectos, es decir, los efectos de una guerra y los efectos que esa remilitarización política y social va a tener que van a ser y que nos van a afectar en las condiciones materiales. Es decir, cuando sube la inflación, cuando sube no sé cuánto, podemos señalar a los culpables. ¿Qué pasa a nosotros? ¿Pero a los que están ahí? Sí, pero tenemos que señalar que son los mismos que están en los medios de comunicación y los que tienen el poder, eso no les afecta. Al contrario, es un barato de dinero con una guerra. Pero la gente sí ve los efectos y sabe eso. Ahí tenemos una opinión pública ganada porque la tenemos ganada. El problema es que tenemos a todas las instituciones en contra. Eso sí. Pero bueno, ahí tenemos a la gente. Ya tienes la gente pero la gente no tiene voz. Entonces... No, pero la gente se moviliza. Ojo, la gente se moviliza y eso es una fuerza imparable. Estaba reuniéndose los de no a las guerras, han estado también un montón de viernes y los de las war's days y todos esos y eran cuatro. Pero Ruth, pero es que no me conocía a nadie, más que cuatro. Bueno, los de los movimientos más salíamos a la calle millones de personas. Claro, pero hay que volver a ir. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la idea de todas las organizaciones? Claro, a ver, a ver, a ver, lo primero, lo primero, eso es lo que hay que definir. lo primero es, lo primero es, lo primero es, porque ¿qué es lo que hacemos? Claro, tenemos todo esto encima, que es una realidad y que se irá grabando un día a día, porque esto se va a ir grabando día a día. Entonces, frente a esta militarización, frente a esta militarización en todas las áreas y esferas de nuestra vida, porque se está dando de hecho así, ¿está? La falta de recursos para la mayoría, yo el otro día, eso, escuchando ahí un programa de radio, hablaba de los porcentajes de familias en situación de exclusión o extrema pobreza y están llegando al 30% en la charla. 30% O sea, vamos, yo, yo vengo de contextos mucho más, con porcentajes mucho más altos, pero un 30% es un porcentaje muy alto de familias en situaciones de franca dificultad y que no va a atender esto a que esas cifras mejoren, van a empeorar, va a empeorar la atención sanitaria, va a empeorar, vamos a tener más dificultades con las migraciones y las fronteras, vamos a tener dificultades con el consumo de muchos productos, porque el tema del transporte, el tema de, también se está recudeciendo y vamos a pagar las consecuencias, o sea, Sí, porque el poco que se estaba haciendo en plan de lucha contra el cambio climático ya con esto de la subida de... Claro, por eso he pedido, la lucha del cambio climático, o sea, mirá que ni estamos hablando del tema todavía, no lo hemos incluido, el tema del cambio climático no lo hemos incluido y esta guerra también está muy relacionada con eso, con el negacionismo de muchísimas cosas, con la dificultad que han encontrado todos los movimientos ecologistas en el mundo para poner este tema como primerísimo y de primerísimo orden porque es una realidad, ojito con lo que nos estamos enfrentando, entonces, eso es lo que yo lo que yo veo, que digo, por supuesto, y lo que decía un poco la compañera, si no, juntamos movimientos para ver de qué forma nos plantamos de frente a esto, no solamente con un no a la guerra, no, a la vida en estas condiciones, es que no a la vida en estas condiciones, no a la vida en estas condiciones, entonces, eso es lo que hay que lo que hay que ver y hay que tener claro también, si es del movimiento feminista, por eso es que yo lo decía, si el movimiento feminista va a seguir siendo, ¿no?, este, un movimiento en el que debatamos todo esto como si fuera un tema nuestro, cuando no es un tema nuestro, es un tema de la sociedad, entonces, ¿qué hacemos con esto, no? a ver, lo que hacemos, lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho todavía, si, 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 claro, claro, pero que yo no veo propuestas de salir a la calle, no, bueno, si, mira, yo ya tengo, claro, gastos militares la de siempre para escuelas y hospitales, ni bar que nos oprima, ni guerra que nos mate, gobierno, defiéndeme del hambre, defiéndeme del frío, y eso lo debemos seguir, hay que volver a recuperar, claro, ¿dónde? en la calle, hay que salir a la calle, pero eso sería la calle, no hay miedo, es aglutinar, es aglutinar, yo creo que lo primero es ser conscientes, ser conscientes de que estamos en un proceso de remilitarización cada vez más peligrosa y que socialmente nos afecta más, dos, que tenemos un discurso feminista que podemos poner y que debemos de llevar a todo tipo de cuestiones, tres, que esto no lo vamos a hacer solas, eso lo tenemos más claro en el agua, tenemos que salir con los movimientos a la calle y que, otra cosa, no tenemos que crear guetos, tenemos que salir a la calle creando movilización, organización y lo primero es eso, discutir, sacar cuatro, tal, oye, esto es lo que nos está pasando, nos está pasando esto, un proceso de remilitarización, la OTAN es un problema, o sea, es uno de los problemas también, pero la OTAN seguramente sea, digamos, el factor, lo que veamos, lo que vemos, externo, de procesos, que evidentemente son la lucha por recursos, la lucha por reordenar, la lucha por reordenar el mundo entre imperialismos no es más que el repartirse los recursos cada vez más escasos que hay, por ejemplo, en el tema energético, es decir, todo eso, la lucha contra China es lo mismo, seguramente vamos a tener que empezar a discutir todo el tipo de cuestiones y ver, por ejemplo, pues cómo podemos abordarlo, o sea, empezar, esto es un inicio, esto es un inicio donde seguramente pues todas seamos más conscientes de que tenemos que sacar y nosotras tenemos que poner siempre el tema del feminismo, del patriarcado con la alianza, con el capitalismo ahí en la agenda, que hubiera estado muy bien, hubiera estado muy bien, lo que pasa es que no nos no nos ha dado tiempo y todo lo demás que en las concentraciones de la OTAN pues nosotras hubiéramos ido con nuestra agenda, o sea, es decir, hubiéramos dicho, vale, y estas concentraciones las convocan no sé quién, pues nosotras vamos a ir y nosotras decimos esto, claro, eso lo hemos perdido y ahí tenemos que estar atentas con lo mismo que lo del orgullo, decimos no, al orgullo vamos a ir también y nosotras decimos pues esto, y a lo de la OTAN vamos a ir y nosotras decimos esto, o sea, juntarnos a los movimientos y las cosas que haya con nuestras propuestas, ¿no? Es decir, con estas propuestas que decimos, bueno, pues el movimiento feminista dice que apuesta por la paz y el rechazo de la guerra porque promovemos la disolución de la OTAN, por ejemplo, un cambio de paradigma donde el concepto de seguridad y defensa sea definido en términos no militares, avanzar hacia modelos de justicia social, justicia climática y a un sistema, esto lo dicen muchos movimientos, pero nosotras podemos decir es que los gastos militares los queremos para un sistema público de cuidados, por ejemplo, que es lo que el movimiento feminista vasco con el tema decía, queremos un sistema público de cuidados, queremos que los gastos militares sean para cosas que las gentes necesitan y las como feministas queremos eso. Es un poco lo que decía Marianela, o sea, que no me voy a matar a nadie, si tengo yo aquí gente a la que ayudar, o sea, necesito yo ir a Curañas, y con salvar a los míos ya tengo bastante, pero salvar a nadie, ¿no? Sí, sí, yo lo que digo también es que el ejército está para matar, ¿eh? Es que el ejército está para matar, Para dar bolsitas de naranja. De la lucha antimilitarista, ¿no? Que se dieron, bueno, en el Estado español y en el mundo, ¿no? En otros momentos de la historia. Entonces, creo que lo que también tenemos que ser conscientes es la diferencia de ese momento, de ese contexto a este, ¿no? Ver, valorar esas diferencias y entender que cualquier tipo de movilización, cualquier tipo, nos quedó claro el otro día con lo de con lo de pasaje seguro, ¿no? A mí por lo menos me quedó clarísimo. Me clarificó un montón de cosas. ¿Verdad? Que si no fuimos capaces de cortar una carretera por la situación que se está, que se vivió en Melilla y que se sigue viviendo y por las connotaciones que todavía tiene cuando tenemos todavía personas sin identificar, autopsias sin hacer y todo lo que sabemos que está ocurriendo y no fuimos capaces de cortar una carretera porque teníamos miedo de una multa, de la policía, o sea, de la militarización que tenemos de la vía, ¿está? De una ley mordaza que tenemos encima y que no hemos podido hacer nada con ella porque acá sí, se iba a derogar, se iba a derogar, pero no hay que ya hablamos nada de derogación, ya está. La ley mordaza quedó, ¿está? Y la tenemos. La ley mordaza quedó para lo que interesa. Claro, para lo que interesa, obviamente, que para lo que interesa. Pero digo... A los que salieron con los capagos de golf no les ha pasado nada, a los que salieron... Claro, pero es que no les va a pasar porque así es como funciona y es lo que... Es para reprimir a los que... Por eso yo digo que los movimientos anti-vigitaristas o en defensa de la vida y en contra de las guerras en un contexto determinado histórico hace 20 años o 30 años o 40 años, no tiene nada que ver con el contexto que tenemos ahora. Es totalmente diferente. Entonces, habrá que ser muy creativas, pensar mucho y ponerse a pensar de qué forma somos capaces de movilizar. Porque ya no va a ser de la misma manera que antes, porque además la gente no solamente está desmovilizada, sino que tiene miedo. miedos que antes no eran tan reales, pero que ahora sí y que la gente lo sigue asumiendo como ¡Ah! No, no, que me puede pasar, que me pueden detener, que me pueden multar, que me pueden no sé qué, que me pueden no sé cuánto. ¿Está? Cuando en otros territorios de repente la gente está en otras situaciones y en otros contextos y en otras condiciones de oponerse a las cosas. Pero acá, acá en Europa no y acá en España tampoco. No estamos en ese contexto porque todavía hay muchísimas cosas que no son muy fáciles y que las tenemos muy fáciles todavía. Entonces, particularmente como movimientos sociales no tenemos un movimiento social todavía que aglutine realmente a las personas con necesidades reales, con necesidades angustiantes y con un futuro mucho más negro que el que podamos tener cualquiera de las que estamos acá. No existe ese movimiento humano acá. Todavía. ¿Está? No existe porque cuando existen pequeños focos cuando existen pequeños... Sí, claro que existen. ¿Dónde? Claro que existen. Andá Latinoamérica, Andá África, a ver si no existen. ¿Qué fue lo de la valla el otro día? ¿Vos te pensás que lo de la valla qué fue? ¿Que son cuatro chavales que quieren saltar una valla? ¿Vos sabés lo que se preparan para poder dar ese salto? Los meses, años que les lleva a veces saltar, volver para atrás, saltar, volver para atrás. Los meses que pasan recorriendo miles de miserias para poder llegar a saltar esa valla. ¿Y eso qué es? Eso es resistencia colectiva. Eso es resistencia. Eso es resistencia pacifista. Poner el cuerpo, meterte adelante y decir yo voy a hacer esto. Yo voy a saltar. Y eso pasa en los territorios en América Latina y en muchos territorios en África donde justamente la colonización ha hecho que esos territorios sean tierra de nadie y que las pobres gentes que vengan ahí tengan que poner sus cuerpos para defender sus pedazos de tierra, sus pedazos de comida y su vida más o menos que pueda permitirles una subsistencia mínima. Pero no crea organización. Nosotras no tenemos ese problema. Pero no crea organización, Mariano. ¿Cómo que no? ¿Y la vía campesina qué es? ¿Y los sin techo qué son? ¿Los sin techo están organizados? ¿Y los sin techo no están organizados? Por favor. ¿Cómo que no van a estar organizados los sin techo? No. Ay, Mar, por favor. ¿Cómo que no están? El movimiento sin tierra en Latinoamérica es el MST en Brasil. ¿Y no está organizado? El MST, sí. El MST, sí. No, el movimiento sin tierra. Son movimientos que ponen el cuerpo que ponen el cuerpo No, 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 no. Claro que no son. Son revueltas espontáneas que dan lugar a, digamos, a una que es un poco lo de las primaveras árabes de eso podemos hablar de otra manera pero no... Las primaveras árabes son otro proceso que el de América le hace. Sí, bueno, claro, claro, cada país tiene su proceso. Claro, son diferentes. Claro, pero quiero decir que nosotros aquí sí que podemos y debemos porque las consecuencias de la guerra no es la guerra en sí y solo tiene muchas consecuencias y bueno, pues claro que podemos organizar, ya digo, con el tema de la OTAN que seguramente tengamos que volver otra vez a plantearnos acciones que somos muy poquitas pero tenemos que echar la imaginación en un momento determinado para seguir con el tema del militarismo y los efectos, no con el militarismo abstracto sino los efectos que el militarismo tiene, ¿no? Es decir, tenemos que ver y ahí tenemos que pensar entre todas y decir, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa porque la guerra de Ucrania se sigue alargando y bueno, pues la gente ahí está muriendo pero también hay un proceso de remilitarización y igual tenemos que hacer una campaña contra el 2% ese del Producto Interior Bruto para la OTAN con eso lo que queremos el movimiento las asambleas feministas cántabras dicen que no quieren que el 2% vaya a gastos militares sino que vaya a guarderías sociales a, 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 vamos al sistema de cuidados a dependencias a residencias claro que lo podemos hacer y podemos ir contra eso y ahí podemos hacer una campañita y lo podemos apuntar mira, lo podemos apuntar hay que, hay que, hay que o sea, hay que juntarse con otros grupos y hay que convencer a la gente porque la gente sí está en contra de la guerra pero es que por otro lado dice es que, es que miedo si no estoy armado me van a invadir pero entonces no está en contra de la guerra está, está a favor de ponerse al lado el que va a ganar pero esto lo hemos hecho a ver, la gente la gente mucha gente te dice es que si no está el ejército es que esto es un miedo es que saltarían bueno, pero tenemos tenemos que iniciar un proceso de un proceso un proceso de convencimiento un proceso pero ella es lo que dice igual un poco es lo que vos escuchaste en el día a día claro en el día a día y vos lo escuchaste todo el tiempo y lo percibís claro no solamente hay un miedo sino que hay una creciente casi seguridad de que tenemos que tener todos muy protegidos porque esto es que si no vienen las mafias es así ese es el sentimiento que tiene la gente la mayoría de la gente en el día a día que vos ves por ahí pero eso es nuestra obligación cuando vas a los pueblos voy a rebatir la mayoría a ver el mayor argumento es que no puedes mandar claro que yo no tengo claro no puedes mandar o no puedes depositar tu confianza en la defensa de una historia militar que se salta lo civil de un país que tiene otra vez lo digo que tiene secretos que tiene intenciones que no te las va a decir porque no tiene transparencia pero es ninguna transparencia entonces como le pones el ejército el parlamento la justicia no 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 mezclemos no 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 mezclemos no no el parlamento está sujeto ha salido a protestar por la inmortaza tragamos que nos conseran por los escáner de los aeropuertos tragamos en Estados Unidos tragaron un montón de leyes por lo de los terroristas no tenemos fuerza entonces bueno si protestamos 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 contra y es para que no me pongan una bomba en el avión pues vale que me resisten la maleta me pasan por los escáneres y me metan un paro por el todo se hace perdona si protestan protestamos contra la ley Mordaza en el 2012 en este país había movilizaciones todos los meses por las mareas de la sanidad pero no se ha vuelto bueno espera bueno claro vamos pero hay otros contextos tenemos que volver a hacerlo y fuimos un millón de personas a Madrid un millón a ver cómo el problema es que bueno pues hay una serie de circunstancias políticas que ha llevado a que todos los movimientos se hayan caído y tenemos otra vez que volver otra vez para arriba claro es la cosa que la gente está desmovilizada y luego le ha metido mucho miedo y es muy difícil un objetivo que tiene es empezar por lo económico que es que el ciclo se entiende y tampoco el miedo y es empezar con el 2% y eso y que no es el ciclo vamos yo te acuerdo es por encelar porque no te riegas ahora tenemos el verano y en el verano olvídate de noviembre olvídate si bueno al final y como conclusión del taller hacer una campaña contra el 2% contra la reivindicación si pero bueno aparte de hacer nosotros que estamos bien que nosotros hagamos un comunicado en la campaña pero que es que hay que hay que juntarse con más gente porque si no nosotras no nosotras solas a donde está por favor si bien si si lo he dicho podemos empezar con acciones podemos empezar con acciones pequeñas no importa la cuestión es que sepamos hacia donde dirigimos eso eso es lo más importante para mí creo a donde dirigimos eso hasta nosotros la que estamos poniendo en el de que nosotras 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 Gracias por ver el video